ah 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 que viene el hacker ah que viene el hacker vale pero esto es hemos hecho varios un glicón para ver que como quiera que como quiera sale la un ladita sale su camara tambien si lo queréis ver, sale su camara mira vamos a ver vamos a ver vamos a ver esta de atras esta de atras pendejo esta ahi podemos mojarnos aquí chicos no sabéis lo que me ha pasado estamos mirando a la piscina esta mudo esta mudo vale mira a ver si esta el hacker a ver si esta el hacker a ver si esta el hacker mira ahi esta el hacker esta ahi mira mira el hacker esta ahi tío el hacker pequeño corre viene el hacker viene el hacker Jaime corre porque ha cortado chicos que viene el hacker viene el hacker viene el hacker que viene el hacker que viene el hacker Vea verge no se ve vale esta ahi corre 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 Camina, 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 camina. Camina, camina, camina. ¡Paco aquí! ¡Puérate! ¡Puérate! ¿Dónde viene? ¡Puérate! ¿No se ve, no? A veces se cae... ¡Oh, es que se corta, eh! ¿No tenemos internet? ¡No, no! ¡Aiga, áiga! ¡Vámonos! ¡Aiga, áiga! ¡Puérate! ¡No sé si se ve en un bien, pero estamos aquí escondidos, ¡Puérate! ¡Puérate! ¡No! ¡Que son los nuestros nuestros! ¡Te estamos grabando para YouTube! ¡Te estamos los nuestros! ¡Cuidado! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡Puérate! ¡No, no! ¡Pero, pero ya no tenemos atrapado! No, no tenemos. ¡Ya no tenemos atrapado! ¡No tenemos atrapado ya! ¡No, no tenemos! ¡No, no tenemos! ¡No se me pone! ¡Rápido! ¡No! Él aquí no sé cuál es... ¡Puérate! 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 ¡Donítame! ¿Se puede entender? ¡Puérate! Hay un internet aquí, hay un internet aquí. Corre, que allá no va a poder. Y yo caeré. Corre, que mire. Ya se ha ido el monstruo, chicos. Deja ocho minutos. Deja ocho minutos casi. Y tú cuando llevas dos minutos ya corriendo, un poquito. La gente que suena ahí, son personas. Que hace mucho frío, coño. Cuidado. Cuidado. Un 48 minutos, tío. Cámara, pixela. Eso no se lo dice, ¿vale? Lo que hay que escuchar no se lo dice. Cámara, pixela. Cámara, pixela. Cámara, pixela, ala. Eso no se lo escucha. Después la pixela es mi ordenador, ¿vale? ¿Qué? ¿Me la mando? La pixela es mi ordenador, ¿vale? 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 Sí, lo tienes que a pixela, tío. Eso no puede ser. ¿En dónde, la pixela? Lo tienes que a pixela. ¿En dónde? En el ordenador. No, pero también no lo sé. Tengo ya. Nos vamos a jugar. Y yo también. Vale, eh, tú. ¿Ha hablado o no? ¿Estás conmigo? Sí, estoy. Eh, que no puedes estar en el ojo. Sí, tú sí puedes estar. A ver, va a ponerse en mi cara. No sé de nada, ¿no? Sí, pero ven. Sí, pero ven. Sí, pero ven. Sí, pero ven. No, no se lo deja aquí venir. Venga, deja a ponernos. Tú no tienes interioridad, Javier. ¡En el cable! Del hoy, ya no lo puedo hacer. ¿Qué hacemos con el hacker, Jaime? ¡Halí! ¿Qué hacemos con el hacker? ¡Pego Jaime! No, 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 no se puede. ¡Pimo Jaime! ¡Vámonos del manillo! ¿Vámonos del manillo? ¡Vámonos del manillo! ¡E, eso se pixela! ¡El hacker! ¡El hacker! ¡El cuerpo! ¡Vámonos del perro! ¡Adios! ¡Aah! qué bien qué bien qué bien el hacker qué bien el hacker lo ha pixelado, ¿vale? es la novia del hacker el pixelado es lo que iba a hacer, ¿vale? no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé porque lo ha pixelado ahí está el novia del hacker ¡Hacker, aquí está el novia del hacker! ¡Corre, corre! ¡Chicos, aquí está el hacker! ¡Qué bien el hacker, chicos! ¡No! ¡No! ¡Ay, qué bien! ¡Hijo de pu! ¡No, pixelado! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Zona, zona! Estaban andando por la calle por toda cara de Dios la casa del vino con una otra y también y por acá en planero ocho pero por ahí no, que no tenemos cafetoría ¡Corre! ¡Corre, que nos pillamos! ¡Corre, que nos pillamos! ¡Corre! ¡Hola! 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 ¡Vamos a ver! ¡Ahora va a por nuestro amigo! ¡Ha ido por Jaime, tío! ¡Mira, veis aquí toda la organización! ¡Todo va por Jaime, tío! ¡Aquí abandonada, tío! ¡Va por Jaime! ¡Está abandonadísima! ¡Nosotros somos lo único que estamos aquí, ¿vale? ¡Porque todo lo demás está haciendo rival! ¡Ahí está nuestro amigo! ¡Está corriendo por luchar! ¡Está todo lo nuevo, tío! ¡No, no sé por qué! ¡Pero no hay más! ¡Sáñale! ¡Mira! ¡Pulsiona hasta el agua! ¡Estoy aquí! ¡Vale, y dónde está! ¡Sanido, sonido! ¡Vale, bien! ¡Vale, bien! ¡Sanido, está el agua! ¡Tengo que esperar! ¡Por fin nos vamos a tapar! ¡No te peguen! ¡No comemos un bombón, tío! ¡No! 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 ¡No odio! ¡Chao, chao!